Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUE y a un nuevo episodio de la serie Diatrogenia o Merignorance. Soy Carlos Donoso, residente del programa de Medicina de Urgencias y Emergencias de Clínica Santa María y Universidad San Sebastián. Hoy en día estaremos hablando de lavado gástrico y carbón activado. Justamente dos terapias en franco descrédito internacional, pero aún así tratamientos ampliamente utilizados para las intoxicaciones en los servicios de urgencia de nuestro país y a su vez muy poco cuestionados. La pregunta es, estando en franco descrédito internacional, ¿de por qué lo usamos? Y la principal respuesta que se me viene a la miente es, ¿por qué nos dijeron? Se nos dijo justamente que tanto el carbón activado como el lavado gástrico disminuían la cantidad de droga que iba a pasar a nuestra sangre o a la sangre de nuestro paciente. Lo que debería ser bueno. Pero, claramente, la toxicología, si es que se aborda, es un tema abordado muy superficialmente en los pregrados, por lo que hay un gran desconocimiento al respecto. Nunca se nos dijo cuándo sí, cuándo no y los cómo utilizarlo. La respuesta me dijeron que la verdad es que a mí, por lo menos, me parece insuficiente. Insuficiente para un profesional que tiene en sus manos el poder de jugar con la vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, hay que ir un poquito más allá. En el peligrado se nos entregó un arma, un arma cargada, y tenemos un gatillo demasiado ligero para utilizarlo, sin conocer sus impitancias. ¡Sí! Como podemos ver acá, si tenemos un arma y no sabemos las implicancias, la usamos, y muchas veces no pasará nada malo, al menos a nuestra vista, y sacando pecho vamos a estar levantando las manos campantes, mira lo que hicimos, mira como pudimos solucionar el problema de nuestro paciente, tal como el mono, que no tenía idea y estaba totalmente inconsciente de su río. Aquí algunas imágenes que nos muestran o nos ejemplifican algunos de los riesgos, neumonía, vómitos, aspiración, claramente son cosas no deseadas que pueden aparecer cada vez que realizamos estas terapias, y quien no ha visto alguna vez una imagen como esta, en cual el carbón activado muestra sus maravillosos beneficios. ¿De dónde viene? ¿Qué es el lavado gástrico? ¿Y qué es el carbón activado? El lavado gástrico, siendo que viene del concepto de, justamente va a ser el estómago que había sido utilizado desde la antigüedad a través de los vómitos, se incluye en la toxicología moderna desde el 1800, más o menos desde el principio del 1800, por el cirujano británico Edward Jux, quien demostró, usándose a sí mismo como sujeto de prueba, una técnica de lavado gástrico, ingiriendo distintas dosis de irrigados del opio, y después aplicando la técnica y vaciando su estómago. Asimismo con las distintas dosis, es interesante que fue mostrando distintos ejemplos, y en uno de estos ya no fue suficiente el lavado gástrico, y terminó con algunos problemas abdominales, y requiriendo una pequeña siesta de un poco más de 3 horas antes de recuperarse. El lavado gástrico es una técnica que tiene como objetivo retirar pastillas y píldoras del estómago, a fin de que no alcancen a ser absorbidas por nuestro sistema y organismo. Para esto se usa una sonda oro gástrica de 36 a 40 French, con el paciente en decubiloto lateral, vía aérea protegida, y instilando bolos de 250 cc de agua o cero fisiológico, que son aspirados de forma inmediata, y asimismo intentando recolectar o retirar las pastillas. Sonda oro gástrica de 36 a 40 French, después hablaremos un poquito de eso, bastante distinto a las técnicas que se usan aquí. Por otro lado, el carbón activado, pero empieza a ser integrado en la toxicología moderna, desde el 1813, cuando el químico francés Bertrand, demostró su eficacia, justamente también usándose a sí mismo como sujeto de prudas, y ingirió una mezcla de arsénico mezclado con carbón activado, al cual sobrevivió prácticamente el leso. Y en el 1831, el farmacéutico Turey, demostró nuevamente sus efectos beneficiosos con otras sustancias, al ingerir niveles tóxicos, mezclados también con carbón activado, frente a la Academia Francesa de Mesa. Aún así, mientras lo usaban, no le creyeron mucho, pero fue aumentándose la práctica a medida que pasaban los años. El carbón activado, ¿qué es? Es carbón de distintos orígenes, principalmente de origen vegetal, tratado con altas temperaturas y sustancias oxidantes, lo que permite separar las moléculas de carbón, a fin de generar poros o espacios que aumentan su superficie de forma bastante, bastante grande, llegando a tener un gramo de carbón activado, una superficie de 950 a 2.000 metros cuadrados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que esta sustancia es capaz de absorber o atrapar los medicamentos, las drogas u otros que están en el abdomen, a fin de que no tengan la posibilidad de ser absorbido o pasar a nuestra sangre y organismo. ¿Cómo se usa? Se usan 1 o 2 gramos por kilo diluidos al 25%, y la dosis ideal, más de 1 o 2 gramos por kilo, es una relación de 10 a 1 del carbón activado con el tóxico, o sea, más carbón activado a fin de que atrape el tóxico. Volviendo un poquito a lo que comenté antes de la sonda de 36 a 40 frents. Es bastante distinto a lo que tendemos a ver en nuestro servicio de urgencia. Acá tenemos una sonda de 36, aproximadamente 36 frents, y acá tenemos la típica sonda que se usa para los lavados gástricos en nuestro servicio de urgencia. Claramente podemos ver que tiene un lumen mucho menor y difícilmente va a tener la capacidad de cumplir nuestro objetivo, que es retirar píldoras y pastillas, a diferencia de estas otras. Me fue bastante difícil encontrar algún cuadro comparativo, en general todos los cuadros comparativos de las sondas mostraran sondas bajo 34 frents, pero finalmente encontré este, que aquí podemos ver nuestras típicas sondas de nasogástricas que son usadas en nuestro servicio de urgencia para el lavado gástrico, de entre 9 hasta 12 frents, versus las sondas recomendadas para la técnica, que son de 36 a 40 frents. Claramente hay una diferencia bastante grande entre ambas. ¿Existen otras sondas nasogástricas de distintos tamaños? Sí, existen sondas que llegan hasta los 24 frents, como vemos en esta línea, pero estas sondas están poco disponibles y son principalmente utilizadas para la administración de nutrición parenteral. Por lo tanto, tampoco están ampliamente disponibles en los servicios de urgencia. Menos estas de acá, que son las recomendadas para la técnica. Entonces, claramente podemos ver que las sondas son totalmente distintas a las que se recomendan para la técnica, y no se están usando las correctas. Más aún, la mayoría de las veces, las sondas de 36 a 40 frents recomendadas para el lavado gástrico, vienen en kits especiales para esto, y no se ven o no están disponibles en los servicios de urgencia de nuestro país. Pensemos un poquito más allá. Toda droga, técnica, procedimientos, tiene riesgo de efecto adverso. En el lavado gástrico podemos ver un sinnúmero de ellos, como neumonías aspirativas, laringoespasmo, hipoxia, arritmias, perforaciones esofáquicas y gástricas, desbalance hidroelectrolítico, hipotermia, etc. Y respecto al carbón activado que tenemos, bastante parecidas. El carbón activado al uso en dulce, náuseas y vómitos, lo cual nos lleva neumonías aspirativas. El carbón activado en el albiolo, sea por aspiración o por instilación directa, cuando está mal posicionada la sonda, nos lleva a síndromes de distrés respiratorio agudo, y en el largo plazo puede llevar a desarrollo de bronquitivos liderantes secundaria neumónica y química, que son cuadros pseudo-asmáticos producidos por la reacción inflamatoria secundaria al carbón activado. También produce diarrea y o constipación. En general la diarrea cuando vienen las preparaciones asociadas a catárticos, y la constipación cuando viene solo obstrucciones intestinales, y se han descrito también perforaciones intestinales. Claramente hay varios riesgos que pocas veces se piensan y se ponen en la escala de riesgo-beneficio cuando se decide usar estas drogas en nuestro servicio. Entonces, ¿por qué los uso? Ya vimos que la respuesta de me dijeron que no parece suficiente, así que tenemos que pensar un poco, ponerle un poquito de cerebro y pensar cuáles son las razones para usar estas cosas. Una, la primera, estamos suponiendo que la dosis de droga o medicamento implica riesgo. Si es que no implica ese riesgo, no hacemos nada. La segunda, es que el lavado gástrico y o el carbón activado van a disminuir la absorción de la droga. Y el paso de esta droga a la sangre es justamente el supuesto que se basa para usar estos procedimientos. La tercera, es que esta disminución de la absorción va a disminuir el riesgo y va a generar algún beneficio para mi paciente. Y el cuarto, es que este beneficio generado por los procedimientos anteriormente mencionados van a superar todos los efectos adversos. Entonces, la primera pregunta. ¿La dosis de la droga implica riesgo? Claramente, esto es lo primero que tenemos que empezar a pensar. Pero, no solo se implica riesgo, sino que, ¿qué tipo de riesgo? La verdad es que hay que ponerle y darle un par de vueltas. Ya que, por ejemplo, el riesgo de un medicamento en altas doce o una intoxicación, por ejemplo, por benzodiazepinas, es bastante alto en domicilio, puede producir depresión respiratoria y muerte. Pero, en nuestro servicio de urgencia o en un ambiente hospitalario, el riesgo de la depresión respiratoria es fácilmente manejado con un procedimiento de intubación erotraquial y ventilación mecánica. Por lo tanto, ¿este riesgo justifica el uso de alguna otra medida? La verdad es que no mucho. Y si uno piensa, ok, se lo doy para no entrar en depresión respiratoria, eso es una visión un poco incorrecta, ya que estas técnicas, como vamos hablando, y por sus riesgos, siempre deben realizarse con una bella aérea asegurada. Por lo tanto, la mayoría de las veces requiero intubarlo igual para poder pasarle el carbón activado o para poder hacerle el lavado de gas. Por lo tanto, ¿qué riesgo? Un riesgo, en verdad, sobre los órganos blancos de los medicamentos tóxicos. Un riesgo de cardiotoxicidad, un riesgo de vasodilatación y de inestabilidad hemodinámica, un riesgo de neurotoxicidad importante. Por otro lado, y esto solo nos va a servir cuando tengo algo de historia o tengo alguna sospecha de alguna droga en particular, ya que si tengo una intoxicación e indiferencia, no voy a ser capaz de realizar, de hacer una evaluación de riesgo acorde. Y el otro problema que surge acá es qué pasa cuando no conocemos la droga. Bueno, aquí podemos conseguir ayuda. La ayuda en general aquí en Chile disponible está en el CITUC, que es un número que está en el centro toxicológico de la Universidad Católica y tiene un número 24 horas disponible. Pero hay que tener muy claro que cuando uso o realizo una llamada al CITUC, no me está conquistando un médico ni un toxicólogo. Por lo tanto, yo no puedo realizar una llamada al CITUC preguntándole qué hago, tengo un paciente intoxicado con esto. No, ya que no es un médico, no me va a poder dar las indicaciones correctas para mi paciente y él no está viendo al paciente. Por lo tanto, no puedo hacer una evaluación costo-beneficio de los tratamientos ideales para nuestro paciente. Por lo tanto, ¿para qué llamo al CITUC? Para obtener información de la droga, obtener cuáles son las dosis letales, cuáles son las dosis tóxicas, si es que el medicamento en cuestión produce cardiotoxicidad, si produce neurotoxicidad, si produce depresión respiratoria y el perfil de absorción, o sea, en cuántas horas en general voy a empezar a presentar o ver ciertos síntomas. Esa es toda la información que me puede aportar el CITUC. Y también, por ejemplo, me va a decir si es que la droga X se absorbe por carbón activado o no se absorbe. Pero eso no quiere decir que haya que usarla, ya que, como vemos, nosotros estamos viendo al paciente y evaluamos los costos y beneficios. Simplemente, ellos nos van a dar una información que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, juntarla con nuestro paciente, lo que estamos viendo, y evaluar si esa información nos sirve o no nos sirve. Pero no nos están dando, no nos van a dar jamás una guía de tratamiento, no nos van a decir qué hay que hacer. Nuestra siguiente pregunta. ¿Lavado gástrico y el carbón activado reducen la absorción del medicamento? Respecto al lavado gástrico, acá tenemos una revisión publicada en el Clinical Toxicology por la Asociación Americana de Toxicólogos y la Asociación Europea de Centros Toxicológicos. Dentro de estas revisiones, revisamos las diversas publicaciones hasta el año 2004 y nos muestran que en estudios animales, el lavado gástrico realizado, por ejemplo, a los 15 minutos, reduce la absorción en un 38%, pero va disminuyendo de forma temporal hasta los 60 minutos en que la absorción es aproximadamente solo un 10%. Y nos muestra muchos estudios de voluntarios también, en el que nos muestran que a los 5 minutos tenemos una disminución de la absorción cercana a los 90 minutos. Pero ya va disminuyendo también a medida que pasa el tiempo y a los 60 minutos diversos estudios voluntarios nos muestran reducción de absorciones de 8 a 30%. Entonces, ¿el lavado gástrico reduce la absorción? Sí, pero es tiempo dependiente. En general, si es que es menos de una hora, tenemos una reducción de absorción significativa, pero siempre y cuando se realice con la técnica adecuada. Y ya claramente discutimos que la técnica en que en general se usa en nuestro país, en nuestro servicio urgencio, no es la más adecuada. Por otro lado, el carbón activado. Acá tenemos justamente una revisión realizada, publicada en el Clinical Toxicology el año 2005, también por las asociaciones toxicológicas de Estados Unidos y Europa. Nos muestran acá, dentro de su revisión, nos concluyen y nos analizan 10 estudios. Nos dicen que en in vitro, múltiples drogas son absorbidas por el carbón activado, por lo tanto, al absorberla, está cumpliendo en parte su objetivo. En animales nos muestra que los niveles de absorción son bastante variables. Y en humanos, en estudios justamente con voluntarios, analizan 122 estudios con 46 drogas distintas publicadas y nos muestran que en general, en 84 de estos estudios, se analiza cuando el carbón activado ha administrado entre los primeros segundos, o sea, en los primeros 5 minutos de la administración de la droga. Y nos muestra que viene unas disminuciones de absorciones que fluctúan entre el 90 y el 100%, bastante alta. Pero ya a los 30 minutos nos muestran una absorción y disminución de la absorción de aproximadamente 50%. Analizando un poquito más los estudios justamente con voluntarios que se publican, que la mayoría son publicados, hay que tener cuidado, ya que estos estudios con voluntarios son estudios con N pequeños, 6 a 10 participantes, la gran mayoría pacientes en ayuno, y son dosis no tóxicas. Por lo tanto, es bastante distinto cómo funciona la farmacocinética y farmacodinámica en dosis tóxicas y en dosis no tóxicas. Por lo tanto, es difícil extrapolarlo a casos clínicos o las situaciones reales. También hay que tener ojo, que por ejemplo, estos datos nos muestran que a los 60 minutos tenemos absorciones o disminución de la absorción de 38-40%, a los 120 minutos de 16-20% y a los 180 de 20%, que parecen ser números algo buenos, son bajos pero algo buenos, pero gran parte de estos datos y estos promedios incluyen estudios con drogas de liberación prolongada, que no son tan disponibles y hay que tener un poquito... Asimismo, ¿cómo va disminuyendo la absorción? Nos entra la pregunta, ¿es significativo o importante esa pequeña reducción? ¿Qué pasa después de la primera hora? Ahí hay que cuestionárselo un poco. Por otro lado, aquí vemos estudios enfocados a medir justamente el uso del carbón activado 120 minutos después de la absorción. Bueno, o sea, la primera hora, ok, tenemos una absorción significativa, pero después de 120 minutos, a partir de las dos horas, ¿qué pasa? Este es el primero de estos estudios, de J.J. Thomas, publicado el año 2000 en el Clinical Pharmacology, nos muestra el uso de 3 gramos de paracetamol en pacientes sanos una hora después de que tomaron desayuno y mide cómo van sus niveles de... sus niveles trasmáticos de la droga. Nos dice que dentro de estos estudios vieron que sólo dentro de la primera hora la administración del carbón activado tenemos una reducción significativa, pero no hay reducción significativa cuando el carbón activado es usado a las 2 y a las 4 horas. Greenet-Ad nos muestra, en un trabajo publicado el año 2001 en el Journal of Toxicology, nos muestra que con 4 gramos de paracetamol utilizados en ayuno y luego utilizando carbón activado a las 2 horas de esta ingesta y a las 3 horas, no tenemos ninguna reducción significativa de los niveles plasmáticos de la droga. La Inetal, en el año 96, en el Pharmacology y Toxicology, nos muestra el uso de fluoxetina y la intoxicación... no, perdón, el uso de fluoxetina con niveles subtóxicos como ya habíamos hablado, ya que es un estudio voluntario, y nos muestra que el carbón activado utilizado a las 2 y a las 4 horas tiene prácticamente ningún efecto respecto a los niveles plasmáticos, no es capaz de absorber nada porque la droga ya ha pasado prácticamente toda la sangre. Y la Inetal también publica en el año 97, en el Journal of Clinical Toxicology, nos publica el uso de veranfamilo, tanto de liberación normal como de liberación prolongada. Respecto al de liberación normal, nos muestra que el uso de carbón activado a las 2 horas de la administración del veranfamilo no tiene absolutamente ningún efecto verso del grupo control. Fuera de esto, con el carbón activado, hay que tener claro que el carbón activado no absorbe y por lo tanto no afecta en nada la absorción de pesticidas, potasio, hidrocarburos, ácidos, alcalis, alcoholes, hierro, insecticidas, litios y solventes. Por lo tanto, ojo, hay drogas, o sea, hay muchos medicamentos de drogas e intoxicaciones para la cual el carbón activado no tiene ninguna utilidad. Volviendo a la pregunta, ¿el carbón activado reduce la absorción del medicamento? Aparentemente, con los datos que tenemos, sí, mientras sea administrado antes de la primera hora del consumo de la droga o el medicamento. Tal vez, dentro de las primeras 2 horas. Pero todo, siempre y cuando, la droga sí sea absorbida por el carbón activado. no cualquier droga, sino que las drogas absorbidas dentro de la primera hora y tal vez dentro de la segunda. Nuestra tercera pregunta, ¿la disminución de la absorción con lavado gástrico o carbón activado es buena? Aquí tenemos un trabajo nuevamente, el trabajo, la revisión realizada del año 2004 por las asociaciones de toxicología de Estados Unidos y Europa acerca del lavado gástrico. Dentro de esta revisión analizaron tres estudios clínicos bastante malos pero que en general comparaban lavado gástrico más carbón activado versus carbón activado solo. o sea, sin lavado gástrico. No había estudios comparativos que incluyeran solo lavado gástrico y nada. Pero aquí podemos ver con estas comparaciones que tenemos alguna si es que influye en algo el lavado gástrico. Y la verdad es que los tres estudios concluyen que en los estudios clínicos que no hay ninguna diferencia en los outcomes de nuestros pacientes. Dentro del año 2004 la Asociación Justamente Americana de Toxicología y la Asociación Europea de Centros de Toxicología nos dan como conclusión o recomendaciones que el lavado gástrico no debe ser empleado de forma rutinaria si es que pudiese ser empleado alguna vez o en general pues cuestionan el uso en cualquier situación del lavado gástrico. Y nos habla que justamente los estudios que buscan resultados clínicos o beneficios para nuestro paciente no son deficitarios en mostrar cualquier tipo de beneficio. El año 2013 justamente se vuelven a reunir estos grupos de expertos y hacen una nueva revisión o un update de sus recomendaciones anteriores. Hacen una revisión de 69 publicaciones nuevas desde el año 2004 y nos vuelven a publicar que hablan de que todas las publicaciones siguen mostrando que el lavado gástrico está o puede estar asociado a serias complicaciones. Por otro lado nos refieren que por lo mismo el lavado gástrico no debe ser realizado de forma rutinaria si es que debiese ser realizado en cualquier caso. La verdad cuestionan su uso para cualquier caso. Y por otro lado nos dicen que en las raras ocasiones que podría estar indicado debe ser realizado únicamente por individuos que tengan el entrenamiento y la experiencia adecuada y más aún claramente la técnica correcta. ¿Qué pasa con el carbón activado? El mismo trabajo que habíamos hablado antes publicado en 2005 dentro de la revisión revisa dos estudios clínicos. Estos estudios clínicos tampoco son muy buenos de muy buena calidad metodológica pero sí nos muestran que en general ni uno de los estudios enfocados a outcome como mortalidad morbilidad días cama uci etc muestra algún beneficio del carbón activado. Uno de los estudios interesantes que hoy revisan ellos es que publicado el año 2002 que compara toma un grupo de aproximadamente 1500 pacientes los randomiza por día días pares y días en pares en grupos a uno le dan carbón activado y al otro simplemente no le dan carbón activado y se realizan solo medidas de soporte. Sus outcomes justamente que buscan mortalidad ingreso a UCI días de incubación días de ventilación mecánica complicaciones etc. Este estudio no nos muestra dentro de sus outcomes ningún tipo de beneficio en el grupo con carbón activado y más aún nos muestran de forma significativa que los pacientes del grupo que se le administró carbón activado pasa más horas en el servicio de urgencia y sin ser significativo eso sí nos muestra una tendencia que el grupo con carbón activado pasa más horas en intubación horatraqueal y ventilación mecánica. ¿Qué nos concluye en este grupo de expertos y qué nos recomienda? Nos refieren que el carbón activado no debe ser administrado de forma rutinaria en el manejo de los pacientes intoxicados. También nos refieren que no hay evidencia que la administración de carbón activado mejore los outcomes clínicos de nuestro paciente o sea generen un beneficio a nuestro paciente propiamente tal o sea en otras palabras hay alguna evidencia que mejora números pero esos números no se reflejan en mejoría para nuestro paciente y también nos refieren que a menos de que el paciente tenga una vía aérea intacta no un poco deteriorada con protección gástrica con reflejo horotraqueal no una vía aérea intacta o protegida ya a través de un método de incubación horotraqueal la administración de carbón activado está contraindicada entonces disminuir la absorción con carbón activado o lavado gástrico es bueno nos queda la duda teníamos algunos números que muestran que sí podría disminuir la absorción en algunas situaciones especiales pero la verdad es que los estudios clínicos pese a que son malos nos dejan en la duda si es que esto es bueno o no es bueno podría tener cabida no tenemos estudios suficientes tampoco como para decir que es malo no tenemos estudios suficientes para decir que no sirve pero hasta ahora no se ha logrado demostrar ningún beneficio entonces si volvemos a revisar un poquito nuestras armas que nos pasaron en un principio y que comentamos que nos entregaron el plegrado el beneficio justamente que nos entrega el lado gástrico del carbón activado supera todos sus efectos adversos esta puesta en la balanza es un poquito más complicada de lo que parecía al parecer tenemos un beneficio teórico la verdad porque ningún outcome clínico nos ha demostrado un beneficio real para el paciente pero si hay un beneficio teórico pero este beneficio teórico como ya analizamos se produce siempre y cuando se realicen los procedimientos antes de una hora y con las técnicas realizadas de forma adecuada se empieza a poner más complicada toda la cosa cuando analizamos nuevamente todos los tipos de efectos adversos desde náuseas vómitos neumonía aspirativa laringoipáctimo hipoxia perforaciones desbalance hipotermia carbón activado con síndrome respiratorio agudo diarrea constipación obstrucción etc estamos un poquito en aprietos cuando empezamos a hablar o empezamos a analizar el tema de por qué lo usamos cuando usamos entonces el lavado gástrico con nuestra típica sondita nasogástrica la verdad es que se pone bastante cuesta arriba tener alguna excusa o justificación para realizar los lavados gástricos que se realizan en nuestros servicios de urgencia la verdad es que el balance y beneficio de partida ya estamos mal porque no estamos ni siquiera realizando las técnicas correctas y cuando son realizadas las técnicas correctas en todos los estudios internacionales nos muestran que la cosa no tiene muchas indicaciones por lo tanto si no la realizamos bien mejor no lo hagamos respecto al carbón activado si cuando lo usamos si y solo si tenemos una intoxicación de riesgo vital real tenemos drogas que se unan al carbón activado ya que como vimos antes no todas se unen al carbón activado la intoxicación fue hace menos de una hora para que tengamos alguna utilidad y justifique someter o correr todos los riesgos que implica el uso de carbón activado o la única excepción a esto es cuando tenemos drogas de liberación prolongada identificadas y en general no me referí mucho a esto en esta revisión pero eso entra dentro de las cuatro horas siguientes del uso de las drogas de liberación prolongada y nuevamente cuando tenemos dosis que producen o tienen un riesgo vital importante de cardiotoxicidad o neurotoxicidad siempre nuevamente si y solo si vamos a usar el carbón activado con la vía aérea segura que es una vía aérea segura uno paciente intubado y la otra opción es un paciente como se comentaba antes una vía aérea intacta pero mucho ojo que tenemos que saber que los pacientes intoxicados pueden tener una vía aérea intacta ahora pero en media hora o en una hora dejar de estar intacta por lo tanto ese es un paciente que no tiene una vía aérea segura si sabemos que el medicamento va a producir una depresión neurológica que se lo tomó dentro de la próxima media hora o una hora no puedo darle carbón activado vía aérea sin proteger sin proteger su vida aérea ya que probablemente cuando entre en depresión aumenta su riesgo de vómito aspiración y todas las complicaciones que a referimos y aparte de eso si es que se le doy el carbón activado vía aérea y va a estar deprimiendo su nivel de conciencia en media hora o una hora voy a necesitar manejar su vida aérea el carbón activado aparte de los efectos adversos que tiene produce el grato efecto de que va a ensuciar y cambiar todo lo que es la configuración y la visualización por otra que por lo tanto va a realizar va a generar como consecuencia un proceso de intubación bastante más difícil también hay que tener en cuenta que el uso de carbón activado se usa si y solo si no interfiere ni no interfiera ni retrasa nuestra reanimación ya que cualquier paciente que llegue grave con sospecha de intoxicación tenemos muchas cosas prioritarias para realizar y estabilizarlo antes de estar pensando en hacer un lado gástrico que ya dijimos que no sirve de nada con nuestras técnicas o carbón activado que como dijimos tiene muy poca utilidad por lo tanto tenemos que primero preocuparnos de tratar a nuestro paciente y después nos preocupamos de la droga uso posible tal vez en un paciente grave que tenemos un tiempo indeterminado de intoxicación no tenemos historia clara tiene una vida aérea ya asegurada ya está estabilizado el paciente realizamos todos nuestros procesos de reanimación y no nos queda absolutamente nada más que hacer ahora esto es bastante cuestionable porque como ya sabemos tiene riesgo y efectos adversos y la utilidad probablemente si llegue en esas condiciones un paciente que lleva más de una hora intoxicado por lo tanto la utilidad del carbón activado no va a ser mucha entonces como conclusiones en general no los use todos medicamentos todos procedimientos tienen efectos adversos y pueden matar a nuestro paciente en sí son procedimientos y técnicas muy poco efectivas como fuimos viendo y por ningún motivo deben interferir con nuestros procesos de reanimación que sí sabemos son efectivos y sólo los debemos realizar por lo tanto en pacientes con riesgo vital por el tipo de intoxicación que tuvieron dentro de la primera hora muchas gracias a todos y los esperamos en un próximo video hasta luego